Tenemos en la línea al licenciado Rubén Islas. Él, fíjate, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió maestría en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana, especialidad en Ciencias Sociales. Tiene especialización en maestría también en Administración de Empresas Corporativas por el Centro de Estudios Corporativos y Laborales y tiene especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Nos permitimos contactar al licenciado Rubén Islas, que también es secretario técnico de la vicepresidencia de la mesa directiva en el Senado, con este tema de la familia. Bien a bien, como ciudadanos, nos cuesta mucho trabajo, y lo digo también en lo particular, refiriéndome a mí, el entender qué es lo que está sucediendo con estas propuestas a favor y en contra de lo que le llaman los matrimonios igualitarios. ¿Qué es lo que dice nuestra ley actualmente y qué es lo que se está proponiendo? Licenciado Rubén Islas, te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo. Preocupados por estas marchas que se han dado, unos en favor de los matrimonios igualitarios, otros en favor de defender lo que dicen que son los derechos de la familia y de los matrimonios heterosexuales con la finalidad de reproducción. ¿Qué es lo que dice bien a bien la norma, nuestra ley, la Constitución como ley general y después las leyes especiales al respecto? Bueno, en particular, de la Constitución fue sacada la figura del matrimonio. ¿Qué debemos entender por matrimonio? La unión de dos personas, un contrato, un contrato civil, un simple contrato civil. Es un acuerdo de voluntades que crea obligaciones. Y derechos también, ¿no? Sí, que crea derechos y obligaciones, cuyo objeto central es la vida en común de dos personas para poder construir una familia, pero no necesariamente eso, porque históricamente los matrimonios han tenido diversas cualidades en diversas partes del mundo, en diversos tiempos. Recordemos que en la antigüedad los matrimonios incluso se generaban por arreglo, eran matrimonios por conveniencia, una gran cantidad de matrimonios se generaban fundamentalmente por el tema del patrimonio. De hecho, hoy se regulan ya en la legislación civil, en nuestra legislación civil están regulados el tema del patrimonio de una manera muy clara. Uno dice si está casado por un régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. El matrimonio lo que hace es constituir una sociedad entre dos personas, una sociedad para poder vivir en común. Ese es el objetivo central de un matrimonio. Ahora bien, ¿sí? De reforma, de manera muy precisa, se planteó su carácter como contrato. El constituyente de 17 lo planteó de manera muy clara en el artículo 130 constitucional. Y después una mala reforma que vino en 1992 al 130 constitucional, por el cual se le dio personalidad jurídica a las iglesias, también se eliminó esta parte de la Constitución en la que se definía al matrimonio como un contrato. Ahora bien, tengo entendido que antes los únicos que podían realizar matrimonios en México pues era la Iglesia Católica, ¿no? Sí, hasta las leyes de reforma, el monopolio para poder realizar el matrimonio lo tenía la Iglesia Católica. Fue hasta la ley Juárez, del matrimonio... ...de carácter sacramental, histórico, que venía regulando la Iglesia Católica y que venían regulando otras iglesias en otras partes del mundo donde había libertad religiosa. Recuérdese que en México hasta 1857 no había libertad religiosa. Tanto la Constitución de Apatzingán como la Constitución de 1824 establecían como religión única la religión católica, apostólica y romana. Y fue hasta 1857 que se tuvo la posibilidad de, gracias a la reforma liberal, gracias a los liberales de la reforma, que pudieron... ...se pudo establecer el matrimonio y otras figuras jurídicas ya de manera secular, es decir, la posibilidad de tener cualquier credo religioso o no tenerlo. Básicamente las leyes de reforma lo que se buscaba era establecer los derechos y obligaciones de las personas en este vínculo o en la unión que se realizaba entre dos personas. Lo que querían las leyes de reforma era separar el mundo de la Iglesia del mundo del Estado y darle seguridad jurídica a una relación contractual, que es la relación matrimonial, en el caso específico del matrimonio. Es decir, el objeto fundamental de las leyes de reforma era poner a la Iglesia en su lugar y al Estado en su lugar, por supuesto, es decir, la separación de la Iglesia y del Estado. Y por lo tanto generar una figura social, secular, civil, en este caso el matrimonio. Pero también, por ejemplo, otra figura muy interesante es la del registro civil. Es decir, antes de las leyes de reforma todos los niños tenían que ser bautizados para poder llevar un registro. A partir de las leyes de reforma es posible que los niños no se bauticen y llevarlos directamente al registro civil. Bueno, el de la voz, yo soy un ejemplo de eso. Yo no estoy bautizado, simplemente estoy registrado ante el registro civil, felizmente, y por lo tanto no estoy sujeto a ninguna potestad religiosa. Es decir, eso pasa con el caso del registro civil y en el caso de los nacimientos. Pero también ocupaba también sentido el tema de las defunciones. No se podía sepultar a ninguna persona más que en los cementerios de la Iglesia. A partir de las leyes de reforma se establecieron los cementerios civiles y la posibilidad de elaborar las actas de defunción en el registro civil. Es decir, las leyes de reforma nos metieron de lleno en el mundo de la libertad y de la secularización, que es algo muy importante para México. Y que en la actualidad no es necesario casarse por ninguna iglesia para contraer matrimonio por el ámbito civil. El matrimonio es un contrato civil, ya que las iglesias, cualquier tipo de iglesia, lo determine como un sacramento religioso, pues eso es para las personas que creen en Dios, para las personas que creen y son fieles a cada una de las iglesias y respecto del rito que cada iglesia siga. Es decir, no es el mismo el matrimonio que se lleva a cabo en la iglesia católica que el matrimonio que se lleva a cabo en una sinagoga judía, donde es un contrato, desde época ancestral, en el ámbito judaico, el matrimonio es un simple contrato. Que el matrimonio que se lleva en una mezquita musulmana o el matrimonio que se lleva en un templo evangélico. Es decir, cada matrimonio en términos religiosos tiene su propia significación dependiendo de la iglesia o del culto que se trate. En el caso del matrimonio civil es muy simple, es un contrato, es un acuerdo de voluntades, dos personas se presentan ante el registro civil y manifiestan su voluntad de que quieren contraer matrimonio y San se acabó, no hay más que decir. En la actualidad pueden ser... No hay más, no hay otra cosa más que eso. Sí, en la actualidad pueden ser personas del mismo sexo, inclusive. En la actualidad, voy a decirte de manera muy puntual, en la Ciudad de México puede ser así, en el estado de Coahuila puede ser así, pero también te voy a señalar que en la actualidad puede ser así en diversos países. Entonces, mira, existe matrimonio entre personas del mismo sexo en Dinamarca, en Países Bajos, en Bélgica, en Nueva Zelanda, en España, en Canadá, en Sudáfrica, en Suecia, en Noruega, en Islandia, en Uruguay, en Colombia, en Finlandia, en Irlanda, en Groenlandia, en Estados Unidos, en Escocia, en Luxemburgo, en Brasil, en Inglaterra y País de Gales, en Argentina y en Portugal. Es decir, es una figura que se está universalizando, es una figura que está ya generando un importante pie de playa en muchos países del mundo. En México, la legalización del matrimonio, como se concibe, matrimonio igualitario, está chocando en diferentes grupos sociales en cuanto a que unos se oponen a que progrese esta ley y que se admita a nivel federal. Es precisamente la intención de que platiquemos para tener un poco de información. Es decir, mezclan la familia con el matrimonio. Y por cierto, la familia es otro de los temas sustanciales y fundamentales del ámbito social mexicano y del ámbito social internacional. Hablan de la familia cuando hoy en día, en realidad debemos hablar de las familias en plural. Es decir, la familia ha transitado a diversas formas de familia. Esta familia tradicional de papá, mamá e hijitos es una familia que existe, pero no es la familia hegemónica, no es la única forma de generar una familia en el mundo, sino hay otras maneras en las que se puede constituir una familia. Voy a ponerte un ejemplo. Una madre con sus dos hijos o con un hijo o con tres hijos puede formar una familia, es una madre soltera con sus hijos. Un padre con dos o tres hijos o un hijo es un padre soltero con dos o tres hijos. Los abuelos que se quedan con los hijos de sus hijos, o sea, con sus nietos porque sus hijos murieron o porque sus hijos se ausentaron, pues estos abuelos con estos nietos forman parte de una familia. Dos viejos o dos abuelos que viven solos forman parte de una familia. Dos hermanos que viven juntos pueden formar una familia. Es decir, tú puedes encontrar infinidad de formas familiares. Esta visión arcaica de que la familia es papá, mamá e hijitos, bueno, eso no pasa por la realidad, eso no existe en la realidad. Es una familia real, pero también hay otras formas familiares. Ahora bien, esa propuesta e iniciativa de ley que envía el Ejecutivo Federal, dígase el señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál vendría siendo el alcance que tendríamos con esta nueva ley? No es una buena reforma en términos de darle certidumbre al tema del matrimonio. Yo considero que no es una buena reforma. Equivocó el tino, digamos, el tino jurídico. Porque la reforma no debió haber sido al artículo cuarto de la Constitución, sino al artículo ciento treinta de la Constitución para reincorporar en el artículo ciento treinta de la Constitución el concepto de matrimonio que ya venía desde la Constitución de diecisiete, desde el texto original de la Constitución de diecisiete, como un contrato. Y abrirle a la posibilidad de que ese contrato pueda ser llevado a efecto, pueda ser realizado por dos personas, independientemente del sexo de estas dos personas. Esa es la reforma real que debió haberse establecido en el artículo ciento treinta. Y la reforma que necesitamos en el artículo cuarto constitucional es una reforma que pluralice a la familia. Es decir, se deje hablar de la familia en singular para hablar de las familias en plural. Cuando México logre estas dos cosas, pues estaremos dando un paso realmente trascendente, innovador, en nuestro sistema familiar, reconociendo una realidad que existe hoy en día en nuestro país. Platicábamos hace un momento con Luis Gallegos, vocero de Unidad Cristiana por la Familia. ¿Qué es tu conversación? Sí, y nos decía que aquí hay un problema de término, que no debería llamarse matrimonio. Se podría llamar matrimonio, pero... No, está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado. Porque ellos creen que los términos son absolutos, únicos, incambiables, inmutables, que no se pueden modificar, porque sí están establecidos por los siglos de los siglos, amén. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En términos jurídicos, los conceptos evolucionan, se modifican, se transforman en razón de la realidad. O sea, el deber ser se construye a partir de una realidad del ser, a partir de la manera en que las sociedades se van comportando y van actuando en razón del momento histórico que les toca vivir. Si ellos mismos, que son conocedores de la Biblia, deberían de tener claridad en el asunto. La familia bíblica, por ejemplo, no es la misma familia que ellos sustentan hoy en día. Porque yo me pregunto, el señor Abraham, que tenía esposa concubinas, hijos de concubinas y hijos de su esposa legítima, no cabría en la definición de familia que ellos plantean. El señor Jacob, que tenía tres esposas, las tres esposas además eran primas de él y además él había podido casarse con cada una de ellas a partir de una relación contractual que estableció, no con ellas sino con el papá de ellas, es decir, a partir de que se sometió a trabajar diversos años, primero por la mayor, después por la mediana y finalmente por la más chica que era la que le gustaba, eso nunca había sido posible en la concepción de familia y de matrimonio que tienen estas personas con las que acabas de hablar. Es decir, el concepto de matrimonio y de familia ha evolucionado a lo largo de la historia. Pensar que la familia y el matrimonio son conceptos así cerrados, amarrados con camisa de fuerza, pues es una expresión altamente ignorante. Por una parte se da esto de modificación, las normas, las reglas del juego de cada sociedad a través del tiempo para hacerlas mejores, para que tengamos una mejor convivencia como sociedad. ¿A dónde crees que tenemos que llegar con esa iniciativa que envía el Ejecutivo Federal y lo que proponen los diferentes grupos sociales? La concepción latina de justicia, es decir, a darle a cada quien lo que le corresponda, mi estimado Eduardo. Es decir, nadie está tocando, nadie está tocando el matrimonio tradicional ni la familia tradicional. Ahí están las familias tradicionales y los matrimonios tradicionales que se van a seguir celebrando en todo el país cuantas veces quieran las personas celebrar un matrimonio tradicional y tener una familia tradicional con hijitos, mamá, mamá heterosexual, papá heterosexual y niñitos. Ahí está, esa familia está plenamente respetada por la ley. Y tendremos también matrimonios de personas homosexuales, de personas del mismo sexo, que querrán o no querrán tener hijos. Podrán tener hijos si los adoptan, por ejemplo, o podrán tener hijos porque alguno de ellos lleven a sus propios hijos al matrimonio. Hay muchos casos de matrimonios de personas no heterosexuales, de personas del mismo sexo, en donde ya la cónyuge o el cónyuge llegan al matrimonio con sus propios hijos y los incorporan a una nueva familia. Yo tengo casos de muchas amigas y amigos que ya tenían hijos en sus matrimonios heterosexuales anteriores o en sus relaciones de parejas anteriores, porque también hay que tener claro, esa tontería de que el matrimonio tiene como fin la procreación es más antidiluviana que los dinosaurios. Eso es una falacia, porque uno se puede casar sin la mayor intención de tener hijos. Es decir, conozco infinidad de parejas que se han casado y no tienen el más mínimo deseo de tener hijos. E incluso habemos personas que tenemos hijos y que nunca nos hemos casado, como es el caso de quien te está hablando en este momento. Es decir, el tema ese de que el matrimonio es para tener hijos, bueno, pues eso solamente pasa por la cabeza de personas que creen que los niños vienen en cigüeñas desde París. Pues eso no es cierto. Y lo que se estaría buscando es adecuarnos a la realidad histórica de nuestra sociedad. Mira, yo escribo el día de hoy un artículo muy interesante, que espero que lo puedan tomar en cuenta en SDP Noticias, que se llama La familia es un pretexto. Y ahí lo que planteo de manera muy precisa, de manera muy clarita, es que ya hoy en día, hoy en día, tenemos familias encabezadas por personas de preferencia sexual, no heterosexual, con niños que están siendo educados por ellos. Ya sean sus hermanos, ya sean sus abuelos, ya sean sus mamás, o ya sean sus papás biológicos. ¿Por qué? Porque tuvieron una relación heterosexual, ellos después se reconocieron como personas homosexuales, y viven con sus hijos, los educan, los llevan a la escuela, y son personas absolutas y totalmente dignas, y con toda consideración y respeto que se les debe tener. Esa es la realidad en la que vivimos. La justicia es darle a cada quien lo que lo corresponde, y si el matrimonio entre personas del mismo sexo es hoy en día una realidad en muchas partes del mundo, también será una realidad en México. Se opongan como se opongan los grupos ultraconservadores que salen a la calle, o entiendo su derecho de expresarse, pues es un derecho que la Constitución les otorga, pero la realidad finalmente se va a imponer. Por cierto, habría que preguntarles a ellos, ¿qué hacen con las personas de preferencia no heterosexual, de preferencia homosexual, que son parte de sus comunidades, y que tienen hijos, y que tienen hijos, que forman parte de una familia dentro de sus propias comunidades religiosas? ¿Los expulsan de sus comunidades religiosas? ¿Les hacen vivir en el clóset dentro de sus comunidades religiosas? ¿O esas personas ejercen su misma sexualidad no heterosexual, y educan a sus hijos diciendo abiertamente que no son personas heterosexuales? ¿Qué es lo que se estaría buscando con esta nueva ley, imponer esta ley como marca del Estado? Libertad, mi estimado Eduardo. Libertad que es el valor fundamental de todo sistema jurídico moderno. Y la legitimación de los derechos de cada persona, ¿no? Pues la legitimación de los derechos de cada persona pasa por el ejercicio de la libertad. Claro. Licenciado Rubén Islas... La libertad implica no dañar al otro. Y en nada daña, en nada daña que dos personas, que dos hombres o que dos mujeres se unan en matrimonio, en nada daña a otras personas heterosexuales que se han unido su vida en matrimonio. En nada los daña, en absolutamente nada. Licenciado Rubén Islas, tú tienes maestría en filosofía de la ciencia por la Universidad Autónoma Metropolitana, y me llamó mucho la atención porque quiero preguntarte esto. Nos han venido diciendo que la ideología de género, que en la propuesta que se hace va enfocada a romper con todos los esquemas que tenemos como sociedad. ¿Qué es esto de la ideología de género, si nos los pudieras explicar? A ver, no hay ninguna ideología de género. Lo que hoy tenemos es una orientación legal de género. Lo que hoy tenemos es una orientación de las políticas públicas en el ámbito de género. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución reconoce la igualdad entre los géneros. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que las políticas públicas que realiza el Estado, en las políticas públicas que realiza el Estado, no debe prevalecer la preferencia hacia el género masculino o hacia el género femenino. Debe haber igualdad en la aplicación de políticas de género. Se habla de la transversalidad de políticas de género. Eso quiere decir que se atienda por igual las necesidades, los planteamientos y la participación de las mujeres y los hombres en todas las actividades de la vida humana. A eso se refiere la política de género. Y parte de la política de género, por ejemplo, yo me siento muy contento. Cada día en mis grupos de la Facultad de Estudios Profesionales de Acatlán, de la Escuela de Derecho, cada día yo tengo grupos con mayor número de mujeres que de hombres, por ejemplo. En mi grupo actual hay más mujeres que hombres. Y eso es gracias a que en la universidad tenemos una política de género. Es decir, una política que estimula que las mujeres tengan una mayor participación en la vida cultural, en la vida académica, en la vida económica. Es decir, acabar con el machismo en la vida política, civil, cultural, económica del país. En términos muy específicos, muy concretos. Ahora, desde tu óptica personal, ya lo vimos desde la óptica del Estado, en tu óptica personal, ¿hacia dónde debemos transitar como sociedad? Pues debemos, y ya te lo dije, debemos transitar a una sociedad donde a cada quien obtenga según su propio derecho. Es decir, lo que le corresponde, ¿no? Lo que nos corresponde, vivir con cohesión social. Es decir, mis vecinos pueden ser absolutamente y total y absolutamente católicos y tradicionales y tener una familia de mamá, papá, hijitos, llevar a sus hijos al bautismo, llevarlos a la primera comunión, ir todos los domingos a misa y les doy un aplauso. Muy bien, están en su derecho. Yo soy ateo, no voy a la iglesia nunca. No participo en nada que tenga que ver con la iglesia. Yo afirmo que Dios no existe. Es mi espacio y ellos tienen que respetar ese espacio. Si mis vecinos de al lado es una pareja gay, es decir, es una pareja de dos hombres casados, civilmente casados, que viven juntos, que tienen su propia familia y que adoptan un niño o una niña o dos niños y que los llevan al jardín de niños y que los llevan a la escuela, pues también se los aplaudo. Es decir, podemos establecer una convivencia social en donde todos cabemos, todos cabemos. Ese es el punto, cabemos todos. Caben los matrimonios tradicionales y caben los nuevos matrimonios. Por eso estoy a favor de la universalización del matrimonio. Ese es el punto. Es el matrimonio universal. Libertad y respeto por principio de cuentas, nos decías. El respeto al derecho ajeno, mi estimado. Así de simple. El respeto al derecho ajeno. Claro. Romper con paradigmas cuesta muchísimo trabajo. Hay grupos que se resisten. Cuando llega uno al punto crítico de esta nuestra sociedad, se genera un cambio. Indiscutiblemente que el tener mayor información y estar mejor informados nos va a permitir asimilar estos cambios. La realidad se impone. La realidad se impone y se va a imponer siempre. ¿No? Es decir, hace unos años, hace unos 20, 30 años, ¿no? Era imposible hablar de estos temas. Incluso en las familias, era imposible que de pronto dijeran, aquí está reunida una familia muy grande, ¿no? Y de pronto llegara un chico con su novio y representara a todos los amigos. Te presento a mi novio. Eso era inconcebible hace 20 años. ¿Te parece? Y todavía te diría hace 5 años, ¿eh? Bueno, hoy, 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 ya no es tan inconcebible. Hoy es posible que en una reunión familiar llegue una chica o llegue un chico y le presente a su novia o a su novio, a sus papás, a su abuelito, a sus tíos y demás y no pase absolutamente nada porque los traten con toda consideración, respeto y dignidad, que es lo que merecen. El cambio está en cada persona, en la mente principalmente, donde tenemos que... No, el cambio está en las sociedades. El cambio está en la manera en que se revolucionan, se construyen y avanzan las sociedades. Y más hoy, que estamos viviendo sociedades globales, con una influencia internacional impresionante. Hoy es tan fácil. Yo ahorita te estoy viendo aquí en YouTube, ¿no? ¿Cuántas personas te están viendo en YouTube alrededor del mundo? No solamente estás apareciendo aquí en México, sino estás apareciendo en varias partes del mundo. Pues esta misma tecnología que a ti te hace aparecer en tantas partes del mundo, es la misma que nos permite intercambiar puntos de vista y evolucionar a nivel de sociedades hoy en día en el mundo. Señor licenciado Rubén Islas, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado tu forma de pensar, tu forma de parecer. A ti, realmente muy agradecido porque nos has abierto la manera de pensar. Creo que para tomar decisiones debemos tomar la mayor cantidad de elementos posibles para que sean buenas decisiones. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ti, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Es el licenciado Rubén Islas, el secretario técnico de la vicepresidencia de la mesa directiva en el Senado de la República. El cambio no es que ahí venga, ya llegó, está aquí. Romper paradigmas es lo que permite avanzar a las sociedades. Y las sociedades están conformadas por seres humanos como usted y como yo, que tenemos que asimilar, como bien dice el maestro Rubén Islas, la libertad y el respeto como premisas de inicio del cambio. Soy Eduardo Ramos.